Hola, soy Miss Red Ivy. Hoy vamos a aprender el vocabulario sobre los desastres naturales, natural disasters. Hurricane, huracán, cyclone, ciclón, typhoon, tifón. Flutes, inundaciones. Tornado, tornado. Locust infestations, plaga de langostas. Peste, peste. Plague, plaga. Tsunami, tsunami. Volcanic eruption, erupción volcánica. Snow avalanche, avalancha de nieve. Forest fire, incendio forestal. Earthquake, terremoto. Line slide, corrimiento de tierra. Draft, sequía. Pandemic, pandemia. Snowstorm, tormenta de nieve. Melting, deshielo. Meteorites, meteoritos. Acid rain, lluvia ácida. Pollution, contaminación. Cード分, pain. tunes,ское avalanche, Hall, Spain. didn'tmind empresa, Inundation of no Nemco. Vamos inscredarte. Timesgas, Betsy, gloь, anyone. pit裡. iety, Leute, Seattle, 我們的 industria.